El primer año de nuestro trabajo, nuestra primera misión, digamos, misión más importante fue darle valor o revalorizar lo que es el albergue Natalio Maceroni para posteriormente replicar en la provincia el trabajo que aquí se realiza. Cerca de 3.000 personas por temporada están disfrutando de este albergue y de todo lo que ofrece. Y bueno, nuestra idea es que la mayoría de los pampeanos puedan acceder al turismo social siendo esta una de las principales alternativas que podemos ofrecer desde la dirección. Los programas Pro Vida, los programas Cumelem, vamos este año, vamos a articular de manera distinta el trabajo con la gente de educación, digamos, con las escuelas, con la idea siempre de acercarle la posibilidad de participar de P.U.N.C.O. a la mayoría de los chicos y los diferentes colectivos de la provincia. El énfasis lo vamos a poner en las dependencias o en los programas que está desarrollando el Ministerio. Los programas de niñez, los programas de deporte, los programas de personas con discapacidad, adultos mayores. Y ahí vamos a centrar el foco en la convocatoria de este año que estamos evaluando como la vamos a realizar concretamente.